Uri, hemos comprado un amigo ¿Qué van a pagar, Uri? No es si Ese le tengo más miedo A ese ¿A María? No, no es que yo creo que no es Así es cuando se me da Mierda Mierda cuando me da la vida Baja ¡Baja! ¡Que esperas! ¿Qué esperas? Es que es el hermano Se está jugando contra la América ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy con esto! ¡Estoy con esto! ¡Buen proche! ¡Buen proche! ¡Buen proche! en el libro es que más antes de la segunda tenía que haberle pegado marcas cerradas ahí entre el punto no 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 ¡Viva! ¡Salvadilla! ¡Viva! ¡Argentina reclamó gol! ¡Viva! ¡Viva! ¡Festejan lo que por ahí se ha vuelto! ¡Viva! ¡Yo recuerdo! ¡Si yo también miro aquí adentro! ¡Viva! ¡Final! 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 ¡Bien! A ver porque te lo tomas ¡Viva Ine! 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 ¡No! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Pero la tienen muy pegada al cuerpo! ¡Pero no! ¡Peguen a la otra! ¡Peguen a la otra! ¡No te pegan a la de afuera! ¡No te pegan a la madre! ¡No! ¡Viva Ine! ¡Cantina! A veces lo van a la vez, el malísimo de Jordi Caicedo Ey, no lo vayas a hacer porque no sabes que te matan, si te lo pones por favor Ven por ahí porque te es una alquerad Cuñón Cuñón ¡No! ¡Y esta la pala! ¡Va a ver! ¡Qué espejo! Bien tirado el palo pero le pongo ya fuera ¡No! Ey, que no! No, el palo lo salva de Eyman, se lo tiran bridge ¡Ah! ¡Ah! Es que yo tenía pensado que alguien le quedara ahí ¿Lo van a repetir? ¡Lo van a repetir! ¡A lo concho que lo van a repetir! ¡Sí, salió! ¡Se salió vivo! ¡Ah, sí! ¡Está lanzado el pie! ¡No, pero en cambio! ¡No hay que estar los dos adelantados! ¡Qué minuto! ¡A lo que pasa es que me la什麼 Ven van a escribir ¡Sí, van ahí! ¡GOL! 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 ¡Gol de Ecuador, carajo! Bien, 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 bien. Para no decir pasamos. ¡Bien! ¡Celébranos, Juan! ¡Que pasamos uno a uno! ¡No creo que hay una gente que va a mentir! ¡Bien! ¡Bien! ¡En ese confío! ¡En ese confío! ¡Cruzala! ¡Gol! ¡Aquí está jugando la cabecilla del hielo! ¡Ve qué nueva! ¡Vamos, la cabecilla del hielo, pero mal! ¡Vamos, la cabecilla del hielo del centro! ¡Esa noche lo hacía y volvió! ¡Se acabó! ¡Vamos, ahí dos vingas! ¡No, gracias, por favor! ¡No, gracias, señor! ¡Vamos a dejar de ir afuera! ¡Ay, que bien, 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 que bien. ¡Vamos, si tienes una puerta! ¡Vamos, aquí hay que ver qué pasa! ¡No, no, no, no! ¡Todos juntos habíamos ganado dinero, cabrón! ¡Si no lo has sido por su fuma, el tío! ¡Ya me puede cobrar su país! ¡Gordy! ¡El Gordy se iba a alimentar, Dios mío! ¡Que pasen lo de siempre, Messi, en la Copa América! ¡Que pasen lo de siempre! ¡Ah! ¡Se lo copió! 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 ¡Messi se lo copió bien! ¡Venga, ve, si eres mi hielo, pero tenías que fallarlo, Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Oye, pero mira cómo lo cubrió, eh! ¡Se lo llevó al bien y se lo llevó al bien! ¡Vamos, lo dije que esa bola ya iba entrando! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, bien! ¡Vamos, mena, vamos, mena, vamos, mena! ¡Vamos, mena, vamos, mena, vamos! ¡Mamá! ¡Se tira siempre para ese lado! ¡Se tira siempre! ¡En ese caso de Valencia se lo tiró más yo hasta se tira ese lado! ¡Aquí se tira, mena! ¡Y este estadio explota, se viene abajo! ¡Julien Álvarez contra Alexander Domínguez! ¡Vamos, Alexander! ¡Vamos, Domínguez! ¡Viene Alexander! ¡Vamos, argentino! y y bien y y No le ve para intimidarse Vamos Alexander Se viene a Argentina Vamos Domínguez Domínguez Mayor esperando No joda Alexander Domínguez Amar Con le Macalister No le ve a Argentina No amaneca el efecto Al histórico ecuatoriano Y esto está Tiene que cerrar Y nos metemos nuevamente en la tanda Es hora de quitape Domínguez 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 Fue un mal pateado Era atajable Los magos Alexander Y si lo falla Chao Dios santo Jordi Caicedo Jordi Caicedo Frente al Diego Martínez Jordi Está Caicedo Viene Caicedo Se lo come maldito Piscina Conmigo Ahorita si lo hace No nos queda máscara Alexander Otamendi Alexander Domínguez 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 Ahorita no se va a estar Cerquita Argentina Argentina Semifinales Ecuador Cayó de pie Ecuador No se me faltaba la doña 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 Por más que matemos la doña No se me faltaba la doña Todos nos hizo sentir orgullosos No se me faltaba la doña Ecuador Sí señor, y tú eres Ecuador, Ecuador